La pólvora, noticieros de línea. Siete de la mañana con cuarenta y siete minutos, estamos de regreso y qué gusto saludarte de nuevo mi querido amigo Miguel Zacarías, ¿cómo estás? Rita Zamora, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. Igualmente amigo. Y bueno, por supuesto un saludo a Toño Rocha Pedrajo, que esté pronto aquí de regreso, y bueno, le mandamos un afectuoso abrazo. Bueno, varios temas que platicar, y iniciaría con este que... ¿Qué te pareció León? No, bueno, eso, o sea, digo, tú decías que Toño lo vaticinó, o sea, digo, ¿quién podría vaticinar que León iba a ir diferente? Sí, bueno, me sorprendió decir, como suele, como dice la, esta frase popular, que dice, este, no espero nada de ustedes. Y aún así logran decepcionarme. ¿Logan decepcionarme? Sí, o sea, muchos, quizá, no voy a decir todos, porque habrá algún iluso por ahí, pero esperamos o pronosticamos la derrota. El tema son las formas, o sea, no es lo mismo perder uno cero, dos cero, que te metan cuatro en el primer partido. Es, o sea, patético y, bueno, creo que un poquito, lo bueno de todo esto es que ya no esperas mucho. O sea, digo, te dice, a ver, ya no te ilusionas. Ah, pero no así duele, no así enoja. No, por supuesto, sí. Mira, ya me puse, estaba yo haciendo mis notas y estaba ahí checando datos y todo, y, o sea, cero, o sea, como que era algo que de alguna manera esperaba. Pero bueno, este, vamos a, quería preguntar, bueno, comentarles este tema que ustedes mismos, este, cuando ya en el chat, que nos daban cuenta el sábado, fue el sábado, ¿no?, del tema de esta cancelación, la famosa cancelación de... Y la polémica que generó. Y la polémica que generó esta cancelación de... El temache. El temache, la presentación del temache. Yo nunca lo había escuchado. Yo nunca lo había escuchado, este, nunca lo había escuchado. El municipio da a conocer... A través de un comunicado el sábado. El sábado, que el Instituto Cultural y el gobierno municipal de León son garantes de los derechos humanos y ante la expectativa de un evento que pudiese trastocar estos derechos fundamentales, se ha tomado la determinación de cancelar la presentación de Ellas aman a los cabrones, que se llevaría a cabo este domingo 7 de julio en el Teatro Doblado. Hoy y siempre somos promotores de la cultura y los eventos que propicien un desarrollo integral en la sociedad basado en el respeto y la buena convivencia. Somos parte de un gobierno cercano y receptivo. Y ante las inconformidades fundamentadas que mostró la ciudadanía, escuchamos y analizamos la situación y es como llegamos a esta decisión. Entendemos nuestra realidad plural y diversa y todas las formas de expresión respetuosas de los derechos humanos tienen abiertos los espacios a empresarios y gestores externos de la administración. La pregunta, Rita, ¿quién se había quejado? ¿Quién se quejó? ¿Quiénes son estas...? Todas estas personas que deciden de la sociedad. ¿Quiénes son estas...? Bueno, la regidora, la güera Limón, fue la que encabezó... Este movimiento... Porque ella, de hecho, en Twitter dijo, voy a pedir a la alcaldesa que se cancele o que no permita que se presente este evento. Ok. Y acompañaron esta petición colectivos feministas. Ahora, esto... ¿Qué es esto? El tema... Yo te... Es la primera vez... ¿Qué es? Para empezar. Es la primera vez que yo veía que se cancelaba... No, pero es todo un fenómeno... Sí, por eso... Yo no nunca lo había escuchado. Sí. Para que la gente, como decía Miguel, bueno, él tampoco lo conociera. Sepa que se trata. Ahora, me di la tarea de... Y si me parece interesante... No es la primera vez que cancelan a... A esta persona. A Temach, que es un influencer. Sí. Y que presenta un show que es una especie de... Más que... Que es un curso o algo así, ¿no? O así le llama a él. Está como una plática, conferencia, su... Su esencia es como dar consejos y decir... Oye, Temach, mi novia me cortó. Ah, no, no pasa nada. Tú eres el... El empoderamiento masculino. Si le quieren llamar de esa manera. O sea, él le llama empoderamiento masculino. Y él... Algunos le llaman discurso de odio y... Misógino. Misógino o... Y este... ¿Cómo le llaman? Machista. Machista. Y que hoy pudiera... Puede encuadrarse o se encuadra en el tema de la violencia. Ahora, dos cosas. Dos cosas. Está bien. La censura... O sea, no la censura... Es una censura, finalmente. Sí. El gobierno municipal decide que no se presenta. Y hoy está muy presente este debate. Y por eso me llamó la atención. Porque yo he visto en otros momentos llamados, noticias, de que si el gobierno... Y creo que es el punto clave. O sea, y creo que el gobierno dice, yo mejor, este... Lo cancelo. No me meto en broncas y lo cancelo. Lo ordeno que se cancelo. Porque el gobierno no quiere meterse a, de alguna manera, que se le cuestione porque sea promotor o aliente. Porque al final el evento iba a ser en el Teatro Doblado. En el Teatro de Manuel Doblado. No es un evento que... De que hay textos que contrata un empresario privado que lo lleva a un foro privado. O sea, es decir, alguien que saca negocio. Antros, lugares, foros... No, pero para usar también el teatro debe de pagar. O sea... Sí. Sí. Pero el tema es que aquí el gobierno municipal, por ser parte del Teatro Doblado y el Instituto Cultural de León, si está involucrado de alguna manera y me parece que ese es el punto. Y te lo digo por esto. Este tema ya, metas a googlear y todo, ya había sido cancelado en el programa, en el Canal 22. Justamente en el... Sí. En el Canal 22 es un canal que es propiedad del gobierno federal. y, este, iba a presentarse en un programa, estoy leyendo la nota, y justamente hace poco, hace unos tres meses, el 3 de abril, y el título del programa se llamaba, era, es misógino el temache. Entonces, este, usuarios empezaron a quejar de este tema, y digo esto porque es el gobierno federal, o sea, el gobierno de Morena, finalmente, de quien depende el Canal 22, determinó en aquel caso... Cancelarlo también. Cancelarlo, cancelarlo también. Hay otro evento también que es que en su momento, este, se dio en la Ciudad de México, que era como una especie de festival, donde presentaban varios influencers, y que también se canceló esta presentación. Me parece que aquí, lo que detona es el tema de que la autoridad no se convierta en promotora, o sea, en promotora, en los foros que dependen de ella, porque el Teatro Doblado depende del Instituto Cultural de León. Sí. O sea, es decir, lo que se presenta ahí pasa por el tamiz, el filtro. Si no, de otra manera, ¿cómo lo justificas? Es decir, si el tema, por ejemplo, hay foros aquí en la ciudad que se presentan, ¿no? Por ejemplo, se pudo haber presentado, no sé, en algún bar... Sí, en algún bar, aquí, por ejemplo, ahí está el foro par uno, que trae muchos foros de particulares, privados. Y ahí, ¿cuál ha sido? Y eso, ¿cuál ha sido? O sea, y ese es el punto también, que de pronto hay quienes dicen, el gobierno tendría que cancelar... Ahora, ¿es sana la censura? ¿Es bueno? Es que, mira, a ver, partimos de qué es, de lo que se le señala al Temach, que es propagar lo que algunos consideran discurso de odio, que está claro, no puede haber foros o espacios para discursos de odio. Es decir, a alguien no le puedes prestar o dar micrófono a alguien que dice o incita la violencia contra ciertos grupos poblacionales o genera odio, ¿no? Partimos de ahí. El asunto es que el municipio valida que el contenido del Temach es discurso de odio, lo cual, desde mi punto de vista, es debatible. Pero, a mí lo que más me preocupa es que esto puede sentar un precedente de ya caer en este asunto de si no le gusta cierto colectivo, si no le gusta cierto grupo de la población, lo que esta persona dice, vamos a callarlo, vamos a censurarlo. Pero, a ver, yo por eso hablo de un tema que es promovido, que tiene el aval del gobierno de alguna manera, porque está en el otro lado, Instituto Cultural de León, por eso. Pero no veo al gobierno censurando que se presente un evento, un espectáculo en otro lugar. Es decir, el Temach podría presentarse en otro lugar. No es la censura que se presente en León, sino que se presente en un foro que tiene que ver con una autoridad de León. Eso es lo que yo entendería por esta cultura. Y se hubiera podido censurar de la misma forma, o sea, presentándose en otro lugar. A mí me preocuparía esa parte, porque sí, ya entramos en otro nivel. O sea, porque al final, ya en foros privados, insisto, no estoy avalando, no conocía a este personaje, pero sí, sí, entiendo que esto el gobierno lo hace por un tema que tiene que ver con un foro que depende del Instituto Cultural. ¿Y que no lo haría? No, lo hace por la presión de ciertas agrupaciones. O sea, ¿tú crees que lo hubiera hecho igual? De entrada no hubiera firmado un contrato si hubiera considerado que el contenido de Temach era discurso de odio. Dices, no, aquí no te puedes presentar, y pum, el tipo hubiera, o los organizadores hubieran tenido que buscar otro foro. El asunto es que se empieza a difundir la noticia de que se va a presentar el Temach en León. Incluso, yo sé que tiene que estar relacionado, pero los colectivos y probablemente la regidora, la güera Limón, no hubieran estado de acuerdo que se presentara en ninguna parte del municipio. Sí, pero el municipio... El municipio reacciona a esa petición de la regidora y de ciertos colectivos para que no se presente, y es así que el municipio actúa en consecuencia validando este asunto de que lo que dice el Temach es un discurso de odio y es misógico. Pues bueno, ahí está finalmente este tema. Lo comento, lo pasó, insisto, a nivel federal, no es la primera vez, porque bueno, luego se hablaba, y conste que este tema es una reacción del municipio a comentarios de la gente, porque luego se decía, es que el municipio es el sensor y que León es muy conservador. Aquí, la génesis de la cancelación del evento no es... El municipio en sí. No es, como en otro momento, podría haber sido las buenas conciencias o no sé, digo, no sé llamarle así, pero el tema de una censura de la sociedad conservadora de León, sino son otro tipo de grupos que hoy se manifiestan en torno a este tema. No se manifiestan, censuran. No sé, exacto, entonces, al final, ahí está el tema, insisto, Sí, luego intentó presentarse en un hotel de León y obviamente no tenían los permisos para hacer el evento en ese lugar. Exacto, y tampoco se puede, exacto, se lleva a cabo, ¿no? Bueno, pues ahí está ese tema, queda como precedente en estos tiempos, bueno, pues aquí están los gobiernos, insisto, ya se pasó a nivel federal, ya pasó a nivel federal con el gobierno de Morena, a nivel local con el gobierno del PAN, finalmente ceden a este tipo de exigencias de un sector de la sociedad que finalmente se impone. En democracia las malas ideas se les combate con buenas ideas, censurar es de regímenes totalitarios. Yo estaría más en ese tenor, aunque, insisto, ningún gobierno se va a meter, a avalar ese tipo de, y exponerse a que le digan que está siendo impulsor o que tolera ese tipo de discursos. Ah, ¿a opinión de quién? No, por eso te digo que de acuerdo a lo que yo veo, no que yo piense que así debe de ser, pero bueno, ya platicaremos de esto y de otros temas que hoy en la comparecencia del fiscal Carlos Samarripa, platicamos de eso en el siguiente bloque y de los diputados más faltistas. Los campeones. Exactamente, los campeones, platicamos. Así es, en unos minutos vamos precisamente a platicar de ese tema. Gracias Miguel, son las 8 de la mañana con un minuto, vamos a una pausa y regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, Whatsapp, Telegram. Noticieros en línea. Son las 8 de la mañana con 50 minutos, Miguel Zacarías, te saludo de nuevo mi querido amigo. ¿Qué tal? Rita, Fernando, y bueno, les comentaba que hoy hay comparecencia del fiscal Carlos Samarripa en esta mesa de trabajo, es el hombre técnico con el que se registra este episodio. Hay que recordar que este es el pendiente que desde febrero, normalmente en febrero, antes del informe del gobernador, se daba este informe, esta reunión, esta mesa de trabajo con el fiscal por cuestiones de veda electoral, que es que veda electoral, se pospuso. Y bueno, hoy será esta reunión con el fiscal, formato similar, una pregunta cada uno de los diputados. Entonces, el fiscal tendrá la oportunidad de contestar las preguntas, lo que pasa es que el formato así lo permite, si te hacen un bloque de seis preguntas, no sé si son seis o cuatro, y tú tienes oportunidad de responder en bloque, pues es más fácil que evadas, ¿no? Te saltas una y como no hay mucha posibilidad de réplica, exacto, entonces ahí será. Vamos a ver qué pasa, qué apuestan ustedes, que será el tema, aunque no venga en el informe del fiscal, más ocurrido, que le van a preguntar al fiscal. Pues las contrataciones que hay en la fiscalía. Todo el tema familiar. La pensión dorada. La pensión dorada y el tema familiar. Eso seguramente va a dominar hoy. Que no es el único, digo, porque hay... No, hay muchísimos temas. Muchos temas. Pero seguramente este es un tema que no estaba en la agenda anual, y bueno, pues el tema es que también hay que recordar que sería la última reunión de Carlos Amarripa con diputados, o sea, ya no habrá más, si nos atenemos a lo que dijo la gobernadora electa, de que ya no iba a continuar en su cargo. Obviamente esto no se va a dar de inmediato, o sea, es difícil, prácticamente yo diría que imposible, por las condiciones que vemos ahorita que se vaya a dar antes del 26 de septiembre, de que termine este sexenio. Y cuando llegue Livia a Denis García, tampoco se va a dar de inmediato, tiene que haber un proceso para que se acuerde este retiro. Pero sí podría apostar que es la última reunión con diputados, porque en el mejor de los casos, o peor de los casos, según sea la perspectiva, pues no va a llegar al siguiente cita, que es en marzo. Ya habrá nuevo fiscal o nueva fiscal, pero este, por lo tanto, es el último encuentro que veremos del fiscal frente a diputados locales. Y bueno, pues vamos a ver que actitud es previsible, normalmente en el PAN, pero creo que hoy va a ser con mayor fuerza la posición que han asumido normalmente los partidos políticos, que hoy se va a ver más reforzada, es decir, Morena y algunos diputados particularmente a la ofensiva, cuestionando sobre estos temas que han surgido. ¿Y los panistas? Y algunos en el intermedio, si por ejemplo veo incluso algunos morenistas más dosificados, más moderados, algunos diputados de oposición también, hablo por ejemplo del Verde, de los dos del Verde, tema de la diputada de Bonito Ciudadano, de Yulma Rocha, y en el PAN sí, me parece que habrá quienes se van a batir, pero como nunca, en defensa del fiscal Carlos Amarripa, que hoy va al Congreso, a partir de las, ya en unos minutos más inicia esta reunión, que será, pues sí, maratónica. ¿Cuánto se prevé que pueda durar? Normalmente durará más cuatro horas, cinco horas más o menos, lo que pasa es que hay una exposición previa del fiscal. No sé cuánto sea, no sé si es media hora. Y luego ya vienen las preguntas en bloque de cada uno de los... ¿De las cuales no tiene conocimiento el fiscal? O sea, hay algunas que sí, hay algunas preguntas que sí, digo, las preguntas las enviaron los diputados, y seguramente habrá otras que sobre la marcha van a pedir. Entonces, esto nada más con la fiscalía, no hay ningún otro funcionario, seguramente irá acompañado de sus colaboradores, su procuraduría, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver hoy qué resulta de este trago que pasará el fiscal, pues antes de la despedida, que no sabemos, todavía no tiene fecha formal, pero digamos que de que va a ser este año, va a ser este año. Muy diferente a lo que dice Álvaro, ¿no? Álvaro dice, sí, yo ya sé que tal día, él cierro mi ciclo. Sí. Él sí, ya... Sí, Álvaro ya sabe que el 25 de septiembre es su último día de trabajo, y ya habrá un nuevo secretario de seguridad o secretario de seguridad, y el caso del fiscal, pues es otra dinámica, pero tampoco creo que será mucha la diferencia con que dejen su respectivo cargo a ambos funcionarios. En fin, y bueno, por otro lado, comentar rápidamente de este tema de las faltas. Hoy es el registro que hay en el portal del Congreso. Me llamó la atención el tema de la disparidad que tienen los diputados en cuanto a actividad, a sesiones del Congreso y comisiones. O sea, hay quienes hicieron, hay quienes tuvieron hasta más de 300 reuniones entre sesiones de comisión, diputación permanente, pleno, etcétera, etcétera, y eso habla de su actividad que alguien decide tener. Por ejemplo, me llamó la atención, y creo que en el caso de Ernesto Prieto, que, pues sí, está entre el top tres de los más faltistas, nada más tenía 92 citatorios. Me parece que ahí están equivocados, porque nada más le ponen la Comisión de Fomento Agropecuario, y él estaba en más comisiones. Hay otros diputados que tienen más de 300, o sea, que tuvieron más de 300 citatorios a una reunión, comisión, pleno, etcétera, etcétera, y cumplieron. No hay muchas sorpresas. Quizá me sorprendió un poquito lo de Alma Alcaraz, pero sí, finalmente ese es... Porque ella sí, a diferencia de Yurma, sí pidió licencia. Pero de todas maneras, obviamente eso no te lo cuentan. Sí, sí, a eso es a lo que voy a hablar. Eso no te lo cuentan, o sea... No puedes alegar que porque está en campaña, porque... Sí, sí, no, pero ella... Estamos hablando de que hubo 250 en total que pudo haber ido, y 46 faltas justificadas, que eso es llamativo en el Congreso. Fuera del tema de la licencia, ¿verdad? Sí, fue el tema de la licencia. O sea, obviamente estamos hablando de que ahí no se cuentan, obviamente, todas las sesiones a las que no fue, mientras estuvo su suplente. Eso no se cuenta porque ella estaba justamente de licencia. Me da la atención esa, lo del diputado Miguel Salim tampoco, pero también debo decir que en el caso de Salim, usted también es de los diputados que más altas, o sea, quien tuvo más de 200 citatorios, 250, hubo uno que tuvo más de 300, por ejemplo, el diputado Alfaro del PRI, pues es de los que más vi que tuvo más de 300 posibilidades de ir a una reunión o comisión, bueno, ahí está, ¿no? Y ya sabemos que, bueno, la asistencia no necesariamente es un reflejo de que es un diputado eficiente, pero habla mucho de ti. Este, diputado de los más faltices que van a volver a ser, Ades Aguilar, Ades Aguilar va a volver a ser diputada, siempre, ella, me llamó la atención que, pues estuvo en ese top, va a volver a ser diputada. Y probablemente va a volver a estar en ese top. Seguramente, seguramente es lo que se podrá ver. Y la otra también, el tema, la otra nota que es, ¿en qué se gastaron más los diputados sus ayudas sociales? O sea, más, no me sorprende tanto despensas. El tema de las fiestas. Pero de las festividades. Religiosas. O sea, y sobre todo, no decir religiosas, pero entiendes qué es eso, festividades patronales. Oye, el diputado aporta para hacer tal fiesta. En eso fue en lo que más, de PRI, de PAN, de VERDE menos, pero casi todos tuvieron gasto en eso. Todos cuentan con una partida de 60 mil pesos. Mil más o menos, de 50 mil, 60 mil pesos mensuales. 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 Para que ellos decidan. Aunque eso sí lo tienes que comprobar. Despensa, fiesta patronal. Más de salud y eso, pero, o sea, sí llamó la atención. Médico farmacéutico, medicinas, eso es lo que también abundó mucho, el tema del médico farmacéutico. Y bueno, pues ya, ahí está. Para saludar con sombrero ajeno. Exacto, por supuesto. O sea, yo te doy dinero, pues no hay mayor gloria y mayor placer que gastar el dinero ajeno, ¿no? Y tú ves repartiendo apoyos. Exactamente, exactamente. Bueno, vámonos con la del estribo rápidamente. El San Lunes. ¿Ustedes me dicen? ¿Ustedes? ¿Ya están listos? ¿Listos? Bueno, a ver, aquí está la trivia. ¿Qué es lo que, quién, quién? La trivia es... ¿Qué es lo que va a ocurrir primero? ¿Que los motociclistas respeten ir por la extrema derecha de los carriles? Ok. ¿Que Baba haga jugar al León espectacular y ofensivo? ¿O que Alito deje de ser líder del PRI? La tercera, por una simple razón, el PRI dejará de existir pronto. Ok, o sea... Entonces, no vas a hacer... ¿Qué vas a dirigir si ya no ha existido partido? Entonces, en cinco años ustedes no ven que los motociclistas... No, no. ¿Va a ponerlos en orden? Que Baba... Bueno, ojalá se vaya mañana, ¿no? Pero eso es otra cosa. Pero... No, yo veo más activo lo de Alito, no por voluntad propia, sino por causas externas. Yo me quedaría con dos opciones, porque de fútbol no sé mucho. Pero con esas dos, pues yo coincido con Fernando, porque el tema de los motociclistas... No, ¿y tú, Miguel? No, de acuerdo. No, ponernos en orden. Yo estoy... Yo creo que es más fácil que hasta que Baba haga jugar afectivo a... Yo no sé si hasta Alito puedes inventar algo para... Ya darle los santos solos y sepultar al PRI. Listo. Gracias. Gracias, gracias, Miguel. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Continuamos. En línea con Toño Rocha. ¡Gracias!